Yau, 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 manos arriba gente, manos arriba, yau, yau No quieran comparar, migas contra el sol, estos migas cambian el calor Ellos más brodas te cuentan si mejor, vos tenés pinta que te pintaron con el maldito ventilador Y vos que estás triste porque tu papá te quitó el lol, y vos no tenés noción No pueden rapear con la calidad, la habilidad de la constelación Lo van a contemplar, con Tastinopla nunca va a caer, llegó el imperio de rap real Esto es letal, es doidos y que rompe su cocci sobre dos y en rap No puede mostrar lo que hace el monstruo en el rostro, le voy a decir el rap universal Esto va para vos, para vos y para vos también, para su mente que está re-el Depensar que rapear es salir en internet Rapear no está en internet, tampoco está en la casa, negro Yo te puedo contar que es lo que te pasa Ella escucha como yo rimo, rapearlas es ranchar Tomarte un vino con los pibes pero en la plaza Ahí la tenés, ahí la tenés, yo te puedo matar solamente poniendo fluidez Ey, vos sos Alvin, ¿qué querés? Ey, él quiere pasar de ronda para tirarle la escrita a esa MP Como siempre, tú vos hiciste con eco Ey hermano, yo conecto un par de piñas y va a sonar eco En tus oídos, ey vos estás perdido Como crece, es styler y de estilo de carece Ey, carece de estilo, como empiece a aniquilo No pueden entrar como meses yo rimo Ey, escucha, soy el mesía o también Messi Al día de rimar, fíjate lo aniquilo Ooh, cambio ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow, wow, wow, wow! What theión de los dos ¿Qué sabe, contra Matterchef cocina hasta cebolla? ¿W durante los trans capipos están para corte? Él ya lo desgolla Sos sus tus imperios pelotudos ¡Soy el caballo de Troya! Así que no vengas que estoy seguro, tengo el complot Yo soy Shia, digo Shia y ahora mato de one shot Ey, clase doy, boludo, yo clase doy Dos albin, un albino, te piso y más en top Ey, loco, sabes que ya este más en top Pero no puede porque le doy la clase a todos Pero la verdad, bebo del bobo, del biberón Este bebé de mi never, pero no puede hoy Sabes que doy el show, tranquilo que ahora tengo actitud Ey, negro, yo voy a full Ey, Santa Fe hoy no se inunda Bobby Dick contra la ballena azul ¿Qué te pasa? Decime qué te pasa Si amora la cultura, eso viene y te amordaza Que me bardías a mí primero Si gracias a mí tu compañero se va con el culo salvo a casa Y vos qué onda, yo no me equivoco Es más, yo vengo y te dejo muy del coco Te pego en el rostro No me hables del eco, tienes de que competir con eco Y lo voy a seguir con la cabeza de topos Y vos qué onda, esto es el repuesto Es más, sobre el track yo siempre manifiesto Con las herramientas que manifiesto No hables de cebolla, tengo el tiro El cebolla está puesto Y qué me van a contar sobre el track Si tengo mucho rap pa' soltar instrumentales Se sale y equivale a que pueda yo matar Y yo me llama la llama y en llama ya va a estar ¡Tiempo! ¡Woo! Muy buena ronda, Wacho Viene ahí a todos Alta ronda, vieja 3, 2, 1 Respica entre fucking mente todos ¡Oh, shit! Dos entradas cada uno Si son los cuatro, dos entradas cada uno ¿Van, vuelta? Sí Dos entradas cada uno Dos entradas cada uno, cuatro por cuatro Vamos con la ronda Empieza Alvin Alta ronda, Wacho Viene ahí, rapper Viene ahí Dos, dos, dos Empiezo yo ¿Sabes? Le puedo dar un show Entonces empezar Con este que es el mejor Mirarme a la cara Llegó su terror Y se metieron al ring No sabiendo esta terror ¡Oh, oh! Ay, cuatro por cuatro ¿Sabes que ahora mismo ya esto lo hago sufrir? Ey, me parece que llegaron al fin Que habla de este rock Pelotudo Si enfrente lo tenés a Stephen King A Stephen King Pero no sabe fluir Negro, escuchá Cómo lo puedo hacer Y esto nunca carece O Vos querés hacerlo No tienen pase Hace Ey, con la cabeza de topo En tu cabeza lo hace No te vas a meter Contra el sensei No hablés de ring El de la play El único que conoces La verdad que Vengo pa' romperle la costilla Este es Alvin Pero vos sos el que tiene Los dientes de ardilla Este carece es un bobo Ey Este carece es un bobo Encima te cuento mi amigo Sos un resentido Y pa' que me ganen Que acá recen todos Ok, hablando de Moby Dick Soy mejor, boludo Sácate ya el gorrito de pescador Porque la ballena azul Es de la marea Porque todo te hace meme Y encima te boludea Ey, me hablan de King Pero nadie tiene el criterio No hablés del ring Gil Si vos morís Como el rey misterio Ey Para tu casa Fijate Del pescador Ey, ustedes pescan uno Yo tiro el ring Y este pesca dos Este es Salame Hablá del rey misterio Ese pelotudo Que sigue pensando Que esas batallas son en serio La verdad que de vuelta Le rompo el criterio Me cago en eco Yo represento El de mi fe Tiempo God damn it God damn it Vamos, vamos Ey, curados, curados Dale que se nos viene 3, 2, 1 Y pasa Styler Por mayoría de votos